Salsa Salsa No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Tiene un trasero que causa sensación Aquí está la salsa con chandy rap Es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que supo ganarse Ganar con su calor Causó Entre los actores la simpatía Por su esplendor Entre las actrices la simpatía Por la razón De que su palanca Fuera su cuerpo y no su valor Besabroso Con la goza No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Amor Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujó Movido el trasero poquito a poco Lo conquistó Y así fue la estrella Más destacada dentro del show Facho No pudo en la escena Donde hubo llanto pues no lloró No pudo en la escena Donde hubo llanto pues no dobló Y a pesar de todo Sigue cobrando mucho mejor Sigue cobrando mucho mejor Besabroso Ay como la goza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muega moza No tiene talento pero mucha pa'lante Pero mira 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 pero que elegante Mira 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 pero que elegante Mira que ella tiene una cosa preciosa Tiene buen cuerpo y razón poderosa Ay pero mira mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero es muy buena moza No tiene talento, pero es muy buena moza Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Tiene buen cuerpo, razón poderosa Y tiene buen cuerpo, razón poderosa ¡La, la, 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 la! No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, mira, mira pero que elegante Que tiene buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero es muy buena moza Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante